Hipocresía Muchos te han negado un pan, hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Aunque hace ya muchos años que tú no te bebes un trago Dicen que por borrachón, hoy no eres un millonario Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Y después que tú te mueres, todos quieren ayudar Que cuanto mal en la caja, que yo la voy a comprar Por dinero no se apuran, porque yo voy a gastar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Lo que más te criticaban y para ellos no era nadie Organizan una fiesta para hacerte un homenaje Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar Un grupo de borrachones que se meten a tu casa Está alegando que el difunto hay que cantarle bachata Está alegando que el difunto hay que cantarle bachata Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Tu canciones sonarán más que nunca por la radio Alguien dijo que ese entierro fue como el de un millonario Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Tu danas gracias a Dios que conociste a tus amigos Porque te lo demostraron Cuando te encontraba vivo Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Hipocresía que no acaba Y cuando se ha de acabar, que Dios perdone a los malvados que pretenden allantar Gracias por ver el video